¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a hablar sobre los 10 tatuajes más impresionantes de futbolistas. Sin duda, hoy en día se ha vuelto una moda y es muy difícil ver a un futbolista que no tenga tatuajes. Pero antes de comenzar quiero decirles que no voy a hacer un ranking del 1 al 10 porque es una opinión muy subjetiva. Les voy a mostrar los que para mí son los 10 más impresionantes y ustedes opinan cuál es el mejor. Y voy a comenzar con Carlitos Tevez, el delantero argentino, cuenta que decidió hacerse este tatuaje cuando visitó al Papa en el Vaticano, cuando entró a la Capilla Sixtina y específicamente dio la resurrección de los muertos. Dice que le impresionó muchísimo. Además, al salir del Vaticano compró un souvenir sobre un libro que cuenta todo el arte que podemos ver en la Capilla Sixtina y que al abrirlo, la primera imagen que le salió fue esa, así que decidió tatuarlo. Lo contó en una entrevista al delantero del Boca que le dolió muchísimo y que el trabajo se tardó un año. Y ahora continúo con Lionel Messi que llegó con un brazo completamente tatuado. En su codo tiene imágenes de la sagrada familia que representa a su ciudad, a Barcelona, que le ha dado muchísimo. También tiene otros símbolos como un reloj que simboliza el paso del tiempo, una flor de loto. Además, tiene el mapa de Sudamérica y un rosario con la forma de su ciudad natal, rosario. Y tiene otro en la pierna, que lo pudimos ver hace poco también, que son las huellas de su primer hijo, Tiago. Otro jugador que siempre ha dado que hablar por sus tatuajes es Sergio Ramos, que si nos ponemos a describir cada uno de ellos no vamos a terminar nunca este video, pero los más emblemáticos fueron los dos que tienen su pierna. Uno que se hizo en el 2010 cuando con su selección ganó la Copa del Mundo y el otro que se hizo cuando ganó la Tama en la edad décima con el Real Madrid. Aquí los podemos ver. Además, tiene infinidades de tatuajes en sus brazos que representan a su ciudad Sevilla, a su hijo, a Michael Jackson, entre otros. Y quien generó muchísimos comentarios por sus tatuajes hace poco fue Zlatan Ibrahimovic, quien se tatuó 50 nombres temporales de personas que padecen hambre en el mundo. Lo hizo como una campaña de concientización por este gran mal a nivel mundial. De igual manera, tiene otros tatuajes sí permanentes, en la espalda tiene un pescoy que simboliza la inconformidad. También se declaró cristiano y se hizo un tatuaje en su costilla que dice solo Dios puede juzgarme. Además, tiene infinidades de símbolos de protección y de buena suerte. Otro tatuaje muy particular es este de Daniela de Rossi, el jugador de la Roma, que tiene en su pantorrilla una señal de peligro, pero muy característica. Es con un jugador patiéndose y él dice que quiere demostrar la rudeza con que juega el fútbol y con la que muchas veces es muy criticado. Hay jugadores que en vez de tener un diario prefieren tatuarse las vivencias y ese es el caso de Raúl Medireles, que tiene tatuado una mezquita azul en representación de su club actual, el Fenerbahce. Además, se tatuó la Torre de los Clérigos que representa a Oporto, su ciudad natal. También tiene un tatuaje de una cabina de teléfono que representa al Chelsea cuando jugó ahí. Y bueno, él prefiere ponerse en lugares emblemáticos de los equipos donde ha jugado. Uno de los pioneros con el tema de tatuajes en el fútbol, sin duda, es David Beckham, que se ha calculado que tiene más de 30 tatuajes entre ellos, los nombres de sus hijos, de su esposa Victoria Beckham. Tiene una cruz en la espalda, tiene muchísimos tatuajes y aquí les dejo algunos de ellos para que ustedes lo disfruten. Otro tatuaje muy particular es el de Mauricio Piñilla. El chileno se tatuó el momento en que chutó aquel balón que pegó en el travesaño, que por centímetros no le daba la gloria a Chile para pasar a cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014. Se tatuó justo a ese momento y abajo puso una frase que dice a centímetros de la gloria. Los nombres de sus hijos, de sus abuelos, de su mamá, números, estrellas y hasta el escudo del Superman son algunos de los tatuajes que te pueden encontrar en el pecho del portero estadounidense, Tim Howard. Y uno de los jugadores más tatuados, sin duda, es el francés. Si se ve que tiene aproximadamente más de 40 tatuajes, tiene muchísimas obras antiguas en su cuerpo. Además, el más grande es uno que tiene en la espalda, que es un ángel. Y estos son algunos de los tatuajes de los futbolistas. Como lo dije al principio, no quiero hacer ningún ranking, sino que ustedes comenten cuál es el tatuaje que más les gusta. Como siempre, les recuerdo en mis redes sociales, no olviden darle manito arriba si les gustó este video, comentar y lo más importante, suscribirse al canal. Nosotros nos vemos en un próximo video. Chau, chau.